A pesar de ya no estar físicamente, María Antonieta Vázquez Espejel, autora del libro 35 sueños radiantes, memorias de una sobreviviente de cáncer de mama, logró dejar un legado para contribuir a la prevención de esta enfermedad. En el marco del Día Nacional del Libro, la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, eligió el texto de Manola, como le llamaba de cariño, para hacerle un homenaje póstumo y cumplir su sueño, servir como ejemplo sobre la importancia de detectar a tiempo el cáncer de mama. Ella quería que las mujeres sepamos lo que pasa cuando no tomamos medidas preventivas, lo que pasa cuando nos da pena ir al doctor a que nos revisen, lo que pasa cuando decidimos decir es que me siento bien, no, no es mañana se me quita, pasado ya no tengo nada, o simplemente me da pena tocarme o que me ve el doctor. Ella quería que supiéramos qué pasa cuando eso nos pasa a las mujeres. En el Museo de Arte de Tlaxcala, Sandra Chávez invitó a las mujeres tlaxcaltecas a sensibilizarse sobre la revisión mamaria periódica para detectar cualquier anomalía. El día de hoy podemos estar aquí platicando sus intenciones, platicando la realización de esos sueños y que las mujeres sepamos que cuando hay prevención, cuando no hay pena, cuando hay decisión, cuando hay intención de vivir, cuando hay gratitud por estar vivos, por estar vivas, es entonces que nos revisamos, vamos al doctor y permitimos que nos revise. Y fue la propia autora quien en vida, a través de un video, explicó el porqué del título. Puse 35 porque son las 35 radiaciones que recibí al principio en mi primer diagnóstico cuando me dieron que iba yo diario y me acostaban por 15 minutos en una máquina y me decían no te muevas, cierra tus ojos y entonces en mi mente pasaban muchas cosas y todo eso lo que pasaba en mis cosas, en mi mente y todo, lo escribí. En su oportunidad, el secretario de Salud del Estado, René Lima Morales, señaló que la presentación de este libro es un testimonio que reúne el sentir de miles de mujeres mexicanas que luchan contra el cáncer, por lo que el gobierno del Estado continuará con el impulso de acciones preventivas a través de programas como Ruta por tu Salud, que acerca servicios de mastografía, papanicolao y detección de otras enfermedades. Son brigadas jurisdiccionales, tenemos que salir a buscarlos y dentro de nuestra vinculación es unirlos con Ruta para que si detectamos una persona que pudiera tener algún factor de riesgo, se le mande para tomar el estudio. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo como estrategias integrales de salud pública en el Estado. Todo por instrucción del señor gobernador, Marco Antonio Mina Rodríguez. Cabe señalar que la obra que fue editada con el apoyo del DIF Estatal, la Secretaría de Salud y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, narra la historia y vivencia de Manola, quien es diagnosticada con cáncer de mama y decide afrontarlo y superarlo de la mejor manera. Asimismo, describe la vivencia que padece la autora, sus miedos, sus sueños, el dolor, la angustia, la lucha y la resistencia que la acompaña durante el proceso de la enfermedad. Como parte del evento, se transmitieron los testimonios de mujeres tlaxcaltecas que han luchado y superado el cáncer de mama. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.